¡Veo, veo, justo! ¡Vamos, la familia de arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¿De dónde nos visitan? ¡Nemos extranjeros esta noche! ¡A la que levantan las manos! ¡Saludos a los viejos Jules Salazar! ¡A los besideitos! ¡Bienvenido! ¡Arriba! ¡Arriba! Si un pincito sombra sabonando el dorzón De la fruta tierna que se lleva con tu piel Y su el bombar va inspirando al canetón La dulce canción que dimele que el pobre te tira A su piel no cuenta la La dulce canción que dimele que el pobre te tira Muchas gracias Gracias Y ahora si nos despedimos